¿Qué pasa chavales? Muy buenas y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal de Stanislaski y esta vez no estoy solo porque me acompaña la voz de... Hola, soy Moniquitica y bueno, vamos a jugar hoy a Smash Bros, como podéis ver. Y bueno, os vamos a explicar un poquito porque no vamos a jugar realmente a Smash Bros en sí. No, porque vamos a jugar de alguna forma, por decirlo de alguna manera, vamos a explotar el modo espectador que tiene este juego de Mac Bros, que segurísimo que si lo tienes en casa sabrás de lo que estamos diciendo. Resulta que el otro día, puedes ir entrando, resulta que el otro día nos pusimos a penar, nos colocamos en el modo espectador y la verdad es que es muy, pero que muy, 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 muy adictivo. Vamos a hacer apuesta, vamos a hacer apuesta por Link, 36. ¿Cuánto? Echar un poco más, échale 100, 1, 200, 300, no, no, no es un asaco porque tenemos 6.000 monedas y tenemos que jugárnoslo todo para saber si vamos a perder o ganar. Vamos Link, por favor. Tenemos que decir que siempre tenemos mala suerte y siempre ganamos la otra persona que... ¡Uno! ¡Ya! Nosotros los chavales vamos con el de rojo. ¡Vamos a ver! ¡Tú puedes! ¡Creninja! ¡Creninja! Yo le he hecho un hijo de puta del Mega Man que se abstiene ahí en el lateral, que no quiere mojarlo, ¿no? ¡Creninja! También Link. Parece que nuestro personaje también está... ¡Este! ¡Creninja! ¡Vamos! ¡Creninja! ¡Creninja, fuera! ¡Creninja, fuera! ¡Creninja, fuera! ¡Creninja, fuera! ¡Creninja, fuera! ¡Creninja, fuera! ¡Horlo! ¡Tpeninja, por favor! ¡Creninja, que se quedan medio, me... ¡Creninja, ven! ¡Treninja, Westminster! ¡Treninja, viajada! ¡Creninja, viajada! ¡Creninja, gilipollas! ¡Creninja, gilipollas! por favor tiene que salir de la partida es un paquete y venga a la mierda a la mierda no vuelve no vuelvas no vuelvas se van a la mierda porque no llegaban ya está ya está a tomar por culo a tomar por culo a tomar por culo no 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 por favor por favor dale caña dale caña a Megaman pero porque pasa es de Megaman y no correas muere mira Megaman Megaman dale hijo de puta hijo de puta te he dicho que al final he ganado Megaman hijo de puta he perdido 10 de oro 100 100 de oro por tu puta culpa hijo de la gran puta venga va a por 100 un rey de dede un seguro? si metele 300 son 100 son 100? vaya vaya emoción vamos a ver rey de dede tu puedes eh fenen venga fenen fenen a kill venga fenen fenen si me estas escuchando en este video luego fenen por favor por favor te doy la gracias por ganar tienes que ganar tío tienes que ganar acabamos de salir de de una perdida de 100 euros tío 100 euros de 100 monedas de oro tenemos que ganar rey de dede confiamos en ti dale 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 si pero eso bueno es bastante grande que no lo sabe que vamos bien ahhh dale a rey de por favor rey ahhh pouser no talé 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 se mantiene al margen intenta aspirar el aire de la pantalla no talé no talé si ahí tenemos a rey de dede venga pero rey de dede rey de dede listo sabe que no tiene que meterse en el compás esperando que todo el mundo se ponga rojo vamos vamos rey de dede pero no le pegas al pajaro que el pajaro es un pokemon que lipolla no le pegas al pajaro pero el pajaro es un pokemon increíble 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 rey de dede pega martillazos al aire ya no sabe que hacer vamos 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 mire de donde vas donde vas donde vas hijo de puta que ha hecho creo que has hecho cabrón que ha hecho osea no lo puedo creer no no pero que hacen se estan suicidando se suicidan que se ha suicidado peces no lleva a gana no no Shulk que paquete si llega la pute no pero El suyo se tira, ¿por qué? Porque se ha ido a perder 5, 4, 3, 4 Paquete, 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 paquete Se vuelve a matar Bueno, acabamos de perder ¿Premio? ¿Has apuesto por mi YouTube? No ¿Entonces? No, no, eso sí que no lo entiendo Bueno, posible bonificación Venga, va, ¿a quién? A ver, tenemos a Sergio Ajene, a Emily ¿Apostamos por... a ver ¿Apostamos por Mewtwo? ¿Sí? Bien, yo le estoy Lo va a tomar es igual, luego verás Venga, va No lo digas, no lo digas porque lo gafas Lo digas porque lo gafas y luego perdemos Venga, va a cargar la partida Puso arriesgado de escudos La gente no los usa, no sabe lo que es eso En el MAPROS Increíble, increíble está pensando Vamos Mewtwo Vamos Pégale con ese colazo Pégale con ese colazo Pégale, pégale, pégale Un angelito está en la pantalla Pégale con un Mewtwo Vamos, vamos Mewtwo Pégale, mira, mira, Olimar Olimar, como se va Increíble como ve el combate desde el de lejos Venga, venga Coge eso, coge eso Coge eso Por qué, por qué, por qué, por qué Por qué, por qué Olimar, olimar Olimar, increíble como se ve ¿Qué quiere de derecha es? Solamente Está concentrado mirando el paisaje Parece que se va a caer y se cayó No, lo ha sacado Firmin Y lo ha sacado Firmin No pueden Y se ha cargado a Ike Que horrible Se está manteniendo ahí Polimar en el extremo No hace nada y se carga a Ike Oh por favor Por favor Pero que haces YouTube Pero que haces Vaya tela tío Vaya tela Vaya tela Se lo ha sacado a Ike Es un bueno tío Lo que pasa es que es un paquete Del que nos está dirigiendo O sea estoy viendo una mierda de pelea O sea estoy viendo nada Estoy viendo una asquerosidad de pelea Pero que haces Que haces YouTube Se ha visto lo del estudo Estaba cargando la partida Y de hecho pues bueno Pues ha dicho Mira yo pongo tu estudo Pero que haces tío Pero que haces Te mato Te mato tío Te mato Te mato Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Increíble 3 2 1 Ike Uy que ahí gana Ike en el último momento ¿Por qué iba a ponerle ni mal eh? Que bojo que ya te lo he hecho No lo has terminado No lo has terminado Va Tenemos a Peach Tenemos a Rey de Tenemos a Donkey Y tenemos también a Ganondorf ¿Donkey? ¿Donkey? ¿Seguro? Venga por Gameful Tíralé Vamos Por cierto Yo estoy hablando con Nuestro migacho Palomera Comodín R10 Y posiblemente a lo mejor Nos deje El Donkey Con Tropical Freeze Para poderlo jugar juntos Increíble Palomera Increíble Gameful Increíble Xavi Increíble Os mando un increíble Para vosotros Vamos Venga Gameful Mono verde Mono verde Vamos Vamos No te sacas de la pantalla Que eso es un peligro Vamos mono Vamos mono Vamos mono 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 Vale Mátalo El mono verde Es el full mono De la salva Vamos No te salgas Ojo de puta Bueno esto me parece increíble Esto me parece increíble O sea a mi El Mampro me está atacando Me está atacando con todas las letras O sea estoy viendo Una pelea de paletos Estoy viendo una pelea de paletos El mundo le pega al suelo O sea Me agarra la mierda Toma Gameful Ahí Vengo Vamos 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 mono Vamos mono Vamos mono Y lo voy a Y venga Todo el mundo enamorado Y lo controles Para todo el mundo Venga 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 La última partida que vamos a echar La última partida que vamos a echar Y tenemos que ganar Tenemos que ganar Tenemos que ganar Tenemos que ganar Si perdemos El vídeo se va a llamar Como perder todo tu dinero En el más No 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 te vayas No vuelve Tengo ganando A ver A ver A ver A ver Dale un cabezazo Dale un cabezazo Lo tienes 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 Te lo muerto Te lo muerto Te lo muerto A la Tierra A la Uno Ganamos Por fin ¿Estamos? No ¿Por qué no? Venga Va La última Va Va La última Si la parece es esta Toda sacó Toda sacó 200 ¿Sobre quién? No, no, no Por favor Falcón Pero Falcón va a ganar por chorra Falcón va a ganar por chorra Porque está No se me recuerda a Reynolds Métela ahí A Falcón Venga Un Falcón Un Falcón Vamos a hacer un Falcón Vamos a hacer un Falcón Mini 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 Escúchame Escúchame No Escúchame Me estoy poniendo en contacto contigo Mientras que la partida carga Mini Tienes que ganar O sea Tienes que ganar Porque entonces Estaría empate Porque si ganamos Digamos dos partidas perdidas Digamos una ganada Y esta podría ser Otra ganada O sea Es que tienes que ganar Tío No me puedes fallar O sea Sé que me estás escuchando Sé que ahora mismo me estás viendo Tienes que ganar Tienes que ganar Que no te dé la ruta Hombre Que no te dé la ruta No te dé la ruta No te caes Tienes que ganar Vuelve otra vez Ahí Tienes que ganar Mira como se muere El Capitán Falcón Increíble Para irse paquiao Venga vamos 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 Eso de jugar ahí En la línea Eso de jugar en la línea No me jodas Capitán Falcón Ya hemos tomado Tienes 200 Vamos Vamos paquiao Vamos Dale Dale Madre mía Falcón Hace un Falcón Panshi Mándala a tomar Por culo Ahí donde está La cárcola Es el de fondo A la mierda A la mierda A la mierda Ahí está Falcón No Lo tiene Lo tiene Panshi Uuuu Uuuu La historia salida Toma por culo Increíble No 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 Vamos Falcón Falcón 200 monedas Falcón 200 monedas Están Me contara La fiesta Falcón Falcón es Falcón Venga vamos ¿Has visto la salida con la de roja? Si Porque es falcón Porque se pone color Vamos Falcón Vamos Falcón Vamos Falcón Un Falcón Un Falcón Un Falcón Ya la regla del fondo Falcón Vale Vamos 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 Falcón Estiérrala Dios Bueno Nos retiramos No Más Sí Más La última Vamos empate Tenemos dos pérdidas Tenemos dos victorias Y vamos a poner desempate Por el desempate Tenemos cuatro personajes Tenemos a Caín A Bel Vale Sam Davin Y Johnny 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 No se lavan Davin No lo se Sam Venga Sam Ya verás Va a ganar el otro Va a ganar el Puto nerfeado De Caín Ya verás ¿Cómo se llama? Pam Pam Zum ¿Cómo se llama? Sam 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 Me pongo en contacto contigo Los dos anteriores más Escuchados Desde que estoy haciendo esto Por favor Zum, 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 zum Uno Esto que pantalla es, tío Hostia puta Hostia puta Que estoy avanzando Madre mía Menos mal Increíble Vamos 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 Increíble Miramos por ahí De celebrar la victoria Impresionante Impresionante Cómo está jugando Little Man Cómo está jugando Little Man Está jugando De las alturas Del tejado Break time Increíble Increíble Un mapa que parece que va a pinta Un niño de dos años Vamos 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 Nos está volviendo Muy difícil para esto Ser un desempate Vamos ¡Vamos! 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 ¡No tienes! ¡No tienes! ¡No tienes! ¡No tienes! Que lo sabes 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 Es mal ¡No no te crees otro! ¡No te crees otro! ¡No te crees otro! ¡ auxilio! ¡Que te foy! ¡ ¡Que te foy! ¡Que te foy! ¡ ona! ¡Vuelve! ¡Vuelve x3! Vengan A ver quién es el que viene Y el hada y esa Y esa puta hada Si esto parece el mundo de Diablo 3 Este mundo maravilla ese Vamos Lo tienes Lo tienes Lo tienes Que te cargas a uno de los dos, tío Y el Intermac tiene eso Si se abre el Intermac, la verdad es que es Para Para ser El desempate Para ser el desempate Está de puta madre Para ser el desempate Está de puta madre Dale No te mueres, no te mueres Ike, Ike, por favor Ike casi Vale, escúchame No te caigas, tío No te caigas Yo sí Intermac 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 ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Litermac! ¡Bote! ¡Bote! ¡Bote, 1190, por favor! Esto se está poniendo super, super, mega emocionante Vamos a apostar otra vez ¿Sí? Sí Venga, vamos otra vez A por quién A por quién Vamos a ver qué personajes son los que salen Yo es un equipo Un equipo Un Little Mac y Yoshi Está la cosa bastante, 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 bastante Bastante Little Mac y Yoshi Luego va a ganar Yoshi Y va a ganar Sí, pero ahora eso es un equipo nuevo ¿Sí? Sí ¡Aaah! Venga, va a por la última y ya prácticamente lo dejamos Impresionante vaya pedazo de partida eso porque Nintendo no quiere que me hinche a ganar monedas 9800 monedas que tenía hace... ¡Bah! Yo creo que hemos recuperado todo lo que llevamos a apostar Desde que me compré el juego, señores He recuperado todo desde que me compré el juego Vamos más, equipo Equipo, equipo lo tenéis ¿Qué me acabas de perder? No, tío Increíble, tío No, 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 no Por favor Vaya, vayas Vaya, vayas Vaya, vayas Vaya, vayas Mal sabor de boca No, no, podemos ganar todavía Podemos ganar todavía Venga, Kiri Con las rosas Podéis perder Podéis perder Lidl Max Yo sí, si me estáis escuchando No me he puesto en contacto con vosotros Venga, voy a poner el contacto mentalmente con vosotros Os voy a decir algo Por favor, tenéis que ganar Tenéis que ganar Tenéis que ganar Tenéis que ganar Tíralo Tíralo para poder Pero Lidl Max Pegando el al aire Colegas Eso solamente se hace En los entrenamientos Esto es una pelea Esto tienes que ir A por el Por el No está Vamos, por favor Si me estoy escuchando Tíralo 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 Con uno, con uno que gana 4, 4, 3, 2, 1 Empate Oh, oh, oh Para ser la última partida La última partida, esto está emocionante Little Mac, Little Mac No, Little Mac, la estoy cagando, la estoy cagando La estoy cagando, chicos, la estoy cagando A la mierda No, tío, no, 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 Little Mac Little Mac, Little Mac, Little Mac, me cago tu calavera Little Mac, Little Mac, dale, dale No, dale, hijo de puta Ahora sí que nos retiramos A la mierda, me he quedado como menos 100 Pero bueno, de todas formas hemos ganado casi 4.800 monedas En esta partida Lo vamos a dejar ya, chicos, espero que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis pasado bastante bien Espero que hayáis sufrido tanto como nosotros cuando estábamos apostando Nos vemos en el siguiente vídeo Estad preparados porque vamos a traer Unas cosas bastante, seguramente intentaremos pensar En cositas bastante chulas Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente Chao Adiós 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 Adiós